Buenas noches, doña Gloria, ¿cómo está? Buenas noches, María Cera. Buenas noches, Diana y Nairobi. Pues bien, como tú has señalado, mayo se va a comportar este año como los mayos de décadas anteriores. Vamos a tener un mayo lluvioso, esa es la perspectiva que hay. Ya hoy entramos en lo que se denomina el periodo convectivo. O sea, estos meses de mayo, otoño, julio, se esperan aguaceros en horas de la tarde, primeras horas de la noche. En el día de hoy específicamente tenemos una vaguada en varios niveles de la tropósfera y van a seguir estos aguaceros que, como también señalaba, abril se lluvioso. Y va a continuar esta racha de aguaceros durante todos estos días, primeros días del mes de mayo. Hay varias alertas y avisos meteorológicos. Desde luego que el Centro de Operaciones de Emergencia lo convierte en colores. Hay alerta amarilla para varias provincias, como es Puerto Plata, Santiago, Monseñor Noel, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Ponte Plata, Samaná, Sánchez Ramírez. En estas provincias está lloviendo en este momento, está lloviendo fuerte con tormentas eléctricas. Y en las provincias que están en alerta verde, se espera que las lluvias también se presenten en el día de mañana jueves, el viernes, todavía el sábado y principios de semana laboral. Vamos a tener lluvias. O sea, que vamos a tener un mayo lluvioso en sentido general. Esa es la condición meteorológica. ¿Se sabe qué milimetraje de lluvia estaríamos esperando en estas provincias que están bajo alerta con las lluvias de estos días? ¿Qué ha acumulado? Fíjate, entre 24 y 48 horas, en estas provincias que están más hacia el norte y noreste y centro del país, se esperan acumular entre 70 y 120 milímetros. Y para 72 horas podrían estar entre 100 y 125. Y en puntos aislados podrían llegar hasta 200 milímetros. O sea, que esa es la situación meteorológica que tenemos. Y como ustedes señalaban, por eso las autoridades, los organismos de protección civil, están muy atentos porque ya tenemos suelos saturados. Se vio mucho en abril, la mayoría de las estaciones diseminadas en toda la geografía nacional estuvieron valores por encima de lo normal en el mes de abril. Y mayo ha comenzado con esa tendencia de que van a seguir los aguaceros. Ingeniera, cuando uno ve esta información que salió en el día de hoy, que estaban desfogando de manera preventiva... Perdón, doña Gloria, está escuchando bien a Diana. Diana, un segundito. Me escucha, ingeniera. Ya oigo muy lejos. Quería preguntarle, porque hoy estuvieron desfogando la presa de Tavera de manera preventiva y uno recuerda el desastre después de la tormenta Olga. Esto no se parece en nada a ese episodio. Diana, un momentito. Vamos a repetirle la pregunta a Diana. Ella no te está escuchando. Nosotras vamos a repetir tu pregunta, porque ella no te está escuchando, no entiendo por qué. Pero bueno, dinos, Diana, que ella estaba hablando mientras tú hablabas. A ver. Que en la tarde de hoy se anunció que iban a desfogar de manera preventiva la presa de Tavera. Ah, un momentito. Y eso por supuesto que despierta los fantasmas de la tormenta Olga en el 2007. Este fenómeno no se parece en nada a ese. Traductora automática. Ok, doña Gloria, que pregunta Diana, que esta tarde se anunció que iban a desfogar la presa de Tavera, que si esto no revive los, bueno, la situación que se dio, los fantasmas del pasado, con una situación similar, donde se provocó una situación justamente por el fuego de la presa. Es importante explicar, Nairobi, no es que la van a desfogar, es que la van a tratar de mantener en una cota. Muy bien. Para que puedan recibir más. Cuando comience la temporada ciclónica. Exacto. Como ha llovido mucho en la cordillera central, que es donde los ríos que proveen los embalses de estas presas, está tratando de que no sobrepase el nivel en el que tiene que estar para cuando dice la temporada ciclónica. Eso lo escuché, que lo explicó el ingeniero del INDRI, que no es que van a desfogar la presa. Ok. Van a generar más de lo normal para consumir más el agua. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Gloria. Esperemos que las lluvias, que las personas primero entren en conciencia, los que están sobre todo en lugares más peligrosos, que tienen peligro de inundación, cerca de cañadas, ríos, porque, como dice usted, en todas esas zonas que están en todas esas provincias, en amarillo, sobre todo en el Cibao y en Puerto Plata, allá arriba también, ¿verdad? Estoy viendo, María Trinidad Sánchez, decía usted también, están cayendo rayos, truenos y centellas, entonces hay que preocuparse. Mañana, Santo Domingo y el resto de provincias que están en verde, pues van a recibir lluvias, es lo que ha dicho doña Gloria esta noche. Seguimos en contacto con ella a lo largo de esta temporada convectiva. La palabra me llamó la atención, convectiva. Para cerrar, ¿qué significa, doña Gloria? Fíjate, lo de convección es porque se dan unas condiciones en que se forman unas nubes de gran desarrollo vertical que los meteorólogos llamamos cúmulos mimbos. En estas nubes es que se generan las tormentas, que se generan las granizadas y son nubes peligrosas para la aviación. O sea que este periodo convectivo tiene esta situación. De esta convección que se genera en horas de la tarde por el calor, fíjate que son los meses de verano donde más específicamente se forman estas nubes tormentosas que son precisamente de actividad convectiva. Yo no quiero recordar, las nubes similares se formaron el 2 de noviembre del 2022. Eso es lo que no quiero recordar nunca más. Gracias doña Gloria por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.